¿Cuál le va, señor Longobardi? ¿Todo bien? Me va muy bien, porque estoy bajo hipnosis. ¿Bajo qué? Hipnosis. ¿Estás hipnotizado? Sí, sí. Ah, mirá. Por eso puedo contar todo lo que cuento, si no, no se puede. Es la única forma, ¿no? Obvio. A mí me va mejor que ayer porque duplicamos la temperatura. En lugar de un grado 5, son 3 los grados en estos minutos. Muy bien, muy bien, por supuesto. Así que estamos 100% mejor que ayer. Pasa que en vez de morir de golpe, morís en un ratito, lo cual es... Bueno, Lucas, buen día. Claro, pero no te pudrís. Willy, que es un descreído, como todos ustedes los periodistas. ¿Oíste lo que dije? Como todos ustedes los periodistas. Sí, sí, sí. ¿Oíste que no te corregí? Habló un ingeniero agrónomo, ¿no? Claro, claro, claro. Descree que el fin de semana llega la ola de Karol que está afectando al mundo todo. No, no, hizo 52 grados, no se doy. En China, en China. En China, 52 grados, chicos, nos vamos a morir todos. Nos quieren calmar diciendo que el fin de semana viene el calor. 25 el sábado, máximo. Esto debe ser una conspiración mundial. Sí, sí. George Soros. George Soros. Soros, claro. Millet y toda esta gente, ¿no? Que nos gobierna el mundo. No, bueno. Soros y Millet serían figuras contradictorias, ¿no? Ah, es al revés. Millet... Yo prefiero responsabilizar de todo al señor Soros. Sí, sí, Soros tiene la culpa de todo. De todo. Y vos también, Marcelo. Sí, sí, pero yo quisiera ser amigo de Soros, pero no lo he logrado. No creo que nos dé mucha bola. Marcelo, ¿y el efecto este hipnótico que estás transitando es producto de qué? ¿Quién te hipnotizó? Un tipo a la mañana antes de ir a la radio. Ah, bueno. ¿Lo conocemos? ¿Un subirac? ¿Ponele o...? No, no puedo, no puedo. No, dale, dale, Marcelo, dale. Contále. Es como la fórmula de la Coca-Cola. No, no puedo, no, no. Y luego, cuando el programa termina, me deshipnotiza. ¿Pero es el dueño de la radio el que lo hace? No, 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 al contrario. Un tercero, digamos. Ah, ya viene hace mucho tiempo. Exactamente. Un llamán. Lo hipnotizaban ahí, en la calle Mansilla. Ah, ¿ya Mansilla empezó? Sí, sí, y no te cuento Nuriarte. Nuriarte era terrible, ¿no? Ahí te hipnotizaban de a varios. Maestro. Sí, maestro. ¿Será que hay alguien que te quiere saludar? El hipnotizador. El hipnotizador. El mago. Hola, hipnotizador. Fue tu mejor época, Marcelo. Eso no tengo dudas. ¿Qué época, Marcelo? ¿Qué época? Sí, es que es una gran época, ¿no? Había que ser antiquitarista en esa época. Ahora es fácil, ¿no? Ahora somos todos. Ahora es más fácil. Un microfonito. Ahora es más fácil. En esa época. Era muy complicada, ¿sí? Y nuestro amigo acá puede dar testimonio del asunto como pocos, ¿no? Y claro. La pasó mal el amigo. La pasó mal. Pero resistió. Y los que lo rodeábamos. No tan mal. Bueno, depende de un momento. Digo, Daniel, ¿cómo fue que no lo entregaste a Longobardi finalmente? Bueno. La cara que pone. Parecido a otra cosa. Marcelo se va solo. No, no. Tiene un momento que Marcelo se va. Se va. Tiene aceite. Sí, sí, sí. Aceitoso. Sí, sí, sí. Inascible, inascible. No, mi condición de profugista, digamos, existiera la profesión, es más nueva, digamos. En aquella época era más estable. No, ahí duraste bastante, Marcelo. Es del nuevo de Longobardi. Ese año duré. Un montón. Un montón. Tres años. Tengo una vida. Y casi diez en Mitre, exactamente. Ah, mirá vos. Impresionante. No, en América. En América estuvimos un rato largo también. También, sí, claro, por supuesto. Tres o cuatro años. Un rato menos. Largo, largo. Exacto. Sí, sí. Bueno, escuchame, te traje el nuevo jingle. Lo tenés ahí, me olvidé de pírtelo, Gaby. El nuevo jingle de Massa tomando a la gente de Callejero Fino. Viste que Callejero Fino se impone, Marcelo. Vos que sos un tipo moderno, que sabés lo que escucha la pendejada. Sí. Bueno, Sergio Massa saca un nuevo jingle. Mira, escucha. Cómo no. ¡Vamos! Decime. ¡Ucha, ucha! ¿Sabés a quién votar? ¿Será Sergio Massa? ¡Dependido de la gente que nunca descansa! Es unión por la patria que con fuerza avanza. Consejo presidente, hay una esperanza. ¿Sabés a quién votar? ¿Será Sergio Massa? ¡Mátenme! Pero antes no era que te estás portando mal, antes era que te estás portando mal. Claro, el original es que te estás portando mal. Ah, ¿no es de Callejero Fino el original? Ah, yo pensé que era Callejero Fino. Decime una pregunta, Johnny, querido. ¿Esto es parte de la campaña de verdad? Sí. Eh, sí, sí. Sí, casi te diría la parte más seria de la campaña. Esto es lo mejor que tenemos, Marcelo. Pero de ayer de Aerolínea no podemos decirlo. Esto es lo menos nocivo de la campaña. ¿Es esto o el simulador? Claro. El Ejito. Qué tragedia. Peor es cuando devalúen. Hay cosas peores. Por ejemplo, el jingle de Manuela Castaneda. Directamente canta ella. Manu, Manu es la chica izquierda. ¿Cómo se llama? No o más. 500 lucas. Buenísimo. 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 Están preguntando si te sabés tu nuevo jingle. ¿Cuál? ¿Este? Dale tu voto a Manuela Castaneda, que tu voto es para darle a la izquierda que está buena. Dale tu voto a Manuela Castaneda. Eh, Castaneda. Bueno, esto es genial. Esto es mucho mejor. Esto es una tragedia, Marcelo. Esto lo usó Macarena. Lo usó Clinton. Por supuesto. Y ahora lo usa Manu Castaneda, ¿no? Exactamente. Pero está bien. La música campaña de Bill Clinton. Claro, no, es un temón, es un temón. Pero bueno, estamos como un poquito abajo, ¿no, Marcelo? Me parece, ¿no? Es que el temón Macarena. Medio bizarrín. Ay, es que bien, ¿no? Es que, ¿sabés lo que pasa, Johnny? Yo tengo que revelarte algo. A ver, contame. El que está equivocado sos vos. Sí, siempre, por lo general. Por lo general. Por lo general. Vos sabés que, pero esto es verdad lo que te digo. Sí. Hay un montón de argentinos en los que te incluyo. Sí. Que suponen, equivocadamente, creo yo, que esto debía ser distinto. Pero es verdad lo que te digo. No, no, puede ser, puede ser. ¿Y qué hay que hacer? Nos resignamos. Es una cosa aspiracional, digamos, pero que no tiene sustento con la realidad. Claro, claro. Es como que caímos en un pozo y todavía no nos terminamos de dar cuenta, ¿no? Bueno. No, tenés razón, Mancelo. Es tal cual, es decir, es más, creo que hay muchos postulados periodísticos, planteos que se hacen, exigencias que se proponen, que no tienen ninguna conexión con la realidad. Claro, claro. Bueno, es esto. O sea, Argentina hoy es esto que estamos escuchando. Sí, sí, sí. Pero naturalmente. ¿Por qué ocurre? Porque es así. Claro, por la degradación de la Argentina. Hay algo que es incontratable, que son, como vos decís en tu cierre de tu editorial, los hechos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, una cosa son los hechos y otra cosa son las cuestiones que los argentinos aspiramos. No hay ninguna conexión entre una cosa y la otra. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Marcelo. ¿Sabés que estoy mirando...? Las aspiraciones hay que presentarse, ¿no viste lo que dicen los economistas de la oposición? Aspiramos a que haya una transición colaborativa. Bueno, yo aspiro a eso, pero bueno. Imagínate. ¿Cómo vas a...? Eh, Carlito, con Cristina. ¿Para qué vos...? Eh... ¿Con Sergi? ¿Colaborar con esto no? Ayer la foto lo decía todo. Piloto copilota. ¡Claro! ¡Claro! ¿Hacia dónde va? ¡Venezuela directa! No, mira, Carlito. ¡Ah! ¿El avión va a Venezuela? Ese avión va a Venezuela, Irán, Rusia. Willy me tradujo... ¡Es maravilloso no mirá! ¡Carlito! ¡Hola, Carlito! ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va a...? Bueno, acá Willy me tradujo tu mensaje que estaba escrito en armenio. Sirem Kesi. Y Willy me dice que traducido quiere decir, te quiero. Así es. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué tierno! Sí, sí. Te quiero en armenio. Sí, claro. Claro. Melconiano. Sí, muchos cariños. El dato me lo pasó el querido Fabián Tutunyan. Sí. Un gran amigo del Hotel Dos Reyes. Ah, mirá. Me pasó mucho. Vos pensá que hace 40 años, en Valentín Alcina, te decía una mariconada. Claro. Así te trataba. ¿Por qué? Un segundito a la AMIA, que son 9.53. Por supuesto. Adelante, vamos. Muy bien. Vamos. Te sigue atravesando la sirena, ¿viste? No, terrible. A mí, año tras año, se me parte el corazón con esto. Bueno, ahí, dame audio un poquito, no pasa nada, por más que se escuche la tele. No, claro, audio. Las caras de los familiares, pasan 29 años, 29 años de impunidad total. Tengo una amiga, ahí Steffi, que va a hablar ahora. Steffi hoy cumple años, nació un 18 de julio y perdió al padre en la tragedia de Amia. Vos sabés que el fin de semana estuve charlando con ella, vamos al club juntos, es la mamá de un amigo de Rome, del colegio y del club, y estaba muy nerviosa, no, estoy nervioso yo. Estaba muy nerviosa porque tenía que hablar ante la gente, ¿no? Entonces escribió y borró, escribió y borró, escribió y borró. Y me decía, está bien esto, me van a putear por esto. Y decía, escribí lo que te salga, Steffi, escribí lo que te salga. Le mando un beso a Sergio que debe estar escuchando al marido. Así que no sé si no está por ahí, entre los familiares, y en un ratito va a dar su pequeño speech. Ahora están hablando luego de los familiares. Fíjate que está la degradación, perdón Willy, está la degradación, que presumo que no lo puedo ver desde acá, no habrá allí ninguna autoridad nacional. No, lo estoy viendo, Leandro Santero está hablando de la Lomir. Está mal gusto también, no, hay candidatos. Lo vi a Milley, por ahí, a Javier Milley. Supongo, debería estar el Ministro de Justicia, no lo veo, no lo veo. La verdad que no va al kirchnerismo estos actos, porque desde que fue lo del memorándum con Irán, la verdad que ir a exponerse ahí es a comerte una puteada. Solo rendimos esta mañana un debido homenaje a la figura de Pepe Liachevo. Sí, señor, un maestro. Que fue quien reveló el aspecto probablemente más escabroso de la gestión de la señora Kirchner en su último tramo, que fue el episodio con Irán, ¿no? Bueno, él lo adelantó en el diario Perfil, nadie le dio bola, nadie le dio bola en ese momento. Pero bueno, viste que yo digo que en la Argentina las grandes tragedias no tienen justicia. Son 31 años de la Embajada, 29 de la AMIA, 28 de Río Tercero. Vos sabés que, acá te contradigo un poquito, cuando Pepe escribió ese artículo que fue en marzo del 2011, sí le dieron bola, ¿lo desmitieron? Bueno, claro, sí. Lógico, sí. Lo desmitieron, y creo que, ¿te acordás, Willy? Perfectamente. Nosotros estábamos debutando en Radio Mítica, si no me equivoco. Así es, sí, señor. Un tiempito antes, si yo mal lo recuerdo, y entrevistamos al entonces casi ser Timerman, ¿no? Que no solamente me dijo de todo a mí, sino al propio Pepe, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Desmitiendo lo que luego, a los pocos días, digamos, no hizo falta demasiado tiempo, se confirmó con los hechos, ¿no? Por lo tanto, creo que la Argentina, y nuestra profesión, le debe un homenaje a Pepe, el día de hoy en este día como hoy, ¿no? Sí, totalmente. Él murió tiempo después, produjo un cáncer. Pepe, yo tuve mucha relación con él desde muchos años antes de este episodio. Lo conocí a principios de los 80, ¿no? Y tuvimos una relación difícil, Pepe era un tipo difícil, era muy duro, muy estricto, muy ordenado mentalmente. Él me contrató en su momento en una radio que él conducía. Bueno, tuvimos una muy y gran relación, ¿no es cierto? Y me pareció que era apropiado recordar a su figura, siendo que su contribución al tema de la AMIA fue fundamental en 2011, ¿no? Años después del atentado, naturalmente, cuando reveló lo que yo personalmente creo que fue de todo lo escabroso que pasó durante los Kirchner, el episodio más escabroso de todos, que fue el pacto con Irán, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que duele más es que el régimen de Irán nombró en el gobierno actual a dos acusados de volar la AMIA. Vos hoy tenés en el gobierno actual de Irán, 2023, al vicepresidente de Asuntos Económicos, que es Moshan Rezai, uno de los chicos blanqueados por el memorándum de Cristina, y el otro es Ahmad Bajidi, el amigo de Evo Morales, nombrado ministro del Interior. Dios mío, Bajidi fue entrevistado a una vuelta en un canal de televisión argentino para lavarle la cara. ¿Te acordás de ese episodio? Sí, señor. ¡Oh! Sí, señor. Luis de Lía lo entrevistó también en la radio. Bueno, fue entrevistado por C5N y fue una cosa vergonzosa. Y claro, y claro. Bueno, sí. Han llevado... Bueno, déjalo. Bueno, porque hay que también recordar cómo ha girado la política exterior de la Argentina, particularmente a partir del 2011, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, a partir de la radicalización de Cristina, cuál es hoy la política exterior de Argentina, quiénes son los amigos de la Argentina. Todo lo malo. Y bueno, gente que tiene algo que ver con el ataque salvaje y criminal contra los argentinos. Mirá, hay un audio, ¿te puedo poner un audio de Alberto Fernández del 2000... El Alberto Fernández del 2010, que decía sobre el memorándum de Cristina lo siguiente, escuchá, ¿eh? Con un problema institucional, yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables, que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, estatizando Chicones. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. De eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Traficas tampoco, ¿eh? Clarito, ¿no? El que le repreguntaba era Nelson Castro. Sí, claro, obviamente. Buen día, Nelson. Un abrazo. Buen día, querido. Hola, Nelson, querido. Buen día. ¿Qué entrevista le hemos hecho a Alberto Fernández en aquella época? Ah, amigo. Era otro Alberto Fernández, ¿no? En esa época era amigo. Claro. ¿Vos sabés qué? El mismo. ¿Vos sabés qué? Era el mismo Alberto Fernández. Si me permitiste volver a corregir. El mío. Sí. No era otro, era el mismo. El mío. Claro. Un sujeto cambiante. Claro, exactamente. Es élix. Solo que lo agarramos en etapas distintas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué tipo que se va a corregir? Bueno, como Maza y como tantos otros, ¿no? Fíjate que ayer el Financial Times, al menos ayer el artículo de Conocer la Nación, le formulaba una severa crítica a Maza bajo el argumento de lo ambicioso e imprevisible. Pero ese no es el problema principal de Maza, porque todos los políticos son esas dos cosas y varias cosas peores. El problema de Maza es que no tiene contenido. Me gusta. Sí, coincido, coincido. No es solamente un operador político, además no tiene contenido. Ninguno, yo no le conozco ninguna idea. Pero, ¿qué político tiene contenido, Marce? Perdón, que lo haga más amplio. Bueno, algunos lo tienen, digamos, de los del mainstream. Además, cuando tuvo la oportunidad Sergio Maza, que es cuando asumió, bueno, siguió el plan de Kicillof. Claro. Y finalmente no es que vino con un plan económico nuevo, ni con ideas nuevas. Sigue con control de precios. Sigue con el cuento del Fondo Monetario, con el cuento del CETO. Mirá, ese que el Burgo pone acá, FMI, acordó Burundi. Mirá, Burundi. No, Burundi, acordó. Nosotros no. No solo Burundi. ¿Qué hace? Pará. Sabia. ¿Y qué hace? Unifica el tipo de Kac? Pero, claro, ¿bien? Y sí, más grande de la historia. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué acá no queremos unificar el tipo de Kac? Porque hay que devaluar, Kac? No. Más allá de eso, más allá. Mirá. Ajá. Porque hay algunos muchachos que hacen dos y un boludo. Ah, muy bien. Claro. Claro, el ruling. Muy bien, Karen. Muy bien. Muy bien. Hay algunos que pagan las deudas a dos ochenta, Carlita. ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro! Ahí está la cosa, eh. Amiguito. Licuadora, licuadora. Dale que va. ¿Qué me hace acordar eso? Qué época del país. ¿Qué? ¡Sí! Prácticamente están los mismos, dos mil dos, dos mil veintidós, veintitrés, de mendicurren, esta. ¡Eh, eh, eh! De mendicurren, de mendicurren. Pero por eso decía que los políticos siempre piensan lo que más les conviene en función de un momento electoral. Son todos iguales. Sí, bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Está bien. Pero en el caso de este muchacho, bueno, se nota más, es verdad, se nota más. ¡Eh! La voltereta es más evidente. Vos viste que te está hablando y ya se está riendo. Lo coachean mal. Sí. Un tipo, vos vas a... ¡Eh, mam! Después del contexto. Café. Nos juntamos a pasar algo. Claro, el contexto. Tenés un tipo que te habla y te va diciendo, hola, Gasset. Y se le va la comisura para arriba. Te va a cagar. No. Pero claro. Güey. Qué calle, qué calle me tiene el café. Qué genio que es. ¿Cómo entiende todo? Qué genio que es, Carlos. El light to me. ¿Me va a retirar el cine? ¿Me hago? El light to me te lo hago. Con la cara te das cuenta que te va a cagar. ¿Qué es el light to me? El light to me. Tenés que leer. ¿Eh? Mirar los G. Ahora, Marcelo, qué lindo verlos a Cristina y Massa en un simulador. Qué metáfora perfecta de la Argentina, ¿eh? No sé, Víctor Hugo, que es un hombre de Aerolíneas Argentinas. Épico. ¿Qué habrá sentido? Esa es otra gran simulación. Orgullo, extraordinario acto en el día de ayer a 15 años de la recuperación, no le digo restatización, le digo recuperación de nuestra aerolínea de bandera. Expropiación. Así me gusta que esté Cristina Fernández de Kirchner marcándole la cancha de cerca a Sergio Tomás Massa para que no se vaya a la extrema derecha, para que no coquetee con las ideas neoliberales, para que no piense en privatizar. Estuvo ahí, marcando el rumbo y el camino. Y ese avión está despegando. Por suerte, la tenemos cual Viquis y Politaquis ahí, en la cabina. Está al mando y eso nos asegura que vamos a tener un buen aterrizaje. O sea, ella toma la palanca. Antiguamente, digamos, hace unos años, un tiempo, los vicepresidentes, los candidatos inauguraban cosas más importantes, ¿no? Pero grandes obras, aeropuertos enteros, rutas nacionales, internacionales. ¿No te parece bueno un mejoramiento de nuestra aerolínea de bandera? Mirá, es un simulador. Maestro, con todo respeto, usted sabe que 300 millones de dólares en rojo de aerolíneas. ¿Por qué no probamos...? Pero es nuestra. Sí, sí, de la cámpora. Pero ¿a qué costo? Es nuestro déficit. Es nuestro rojo. De la cámpora. Si es deuda en pesos, no importa. No, no, en dólares. Es nuestra. No. ¿Qué preferís? ¿Que venga Iberia otra vez? No. Que haga un desastre. No, pero ¿por qué me corre con eso? ¿Qué no prefieren? No podemos tener una línea aérea que no sea deficitaria. Están tanto pedirnos. Bueno, ese era el plan de Mauricio Macri con Isela Contastini. ¿Qué es lo que sucedió? Nada. Quedó en la nada. Que recuerdo el extraje. Isela Contastini. Isela Contastini. ¿Eh? Que quería ser una empresa del Estado profesional. ¿Qué pasó? Bueno, por eso. Lo que pasa es que Macri la echó a Isela Contastini. Claro, eso es lo que pasa. Claro, claro. Como siempre. Echando gente. Echando gente. El macrismo. Como siempre. Que recuerda uno de Macri que echa gente. Es así. Y ahora está bárbara la aerolínea. San Blas, San Blas, Marcelo. Perfecto. Te pasa. San Blas, San Blas, San Blas. La condonata. Isela Contastini era una persona muy talentosa, ¿no? Ah, sí, claro. Y tenía un compromiso ahí muy importante. Muy poco valorada por Mauricio Macri. Que no valora a nadie, que no sea él o su familia. Escuchame, ¿por qué no traen a ustedes a Isela Contastini en lugar de poner a la cámpora? No, porque es mucho más eficiente Pablo Seriani. Sí, se nota. Muchísimo más eficiente. Se nota. Los pasajeros tan contentivos. Por supuesto. Están felices. En los últimos 15 años la compañía acumuló un déficit de 7.900 millones de dólares. Extraordinario, porque es nuestro déficit. Claro, claro. Es cierto. Eso es el equivalente, fíjate vos, coincide el número con las reservas negativas que hoy presenta el Bacos. Exacto. Ahí está. Tiene un déficit entero de reservas. Claro. Usted, Víctor Hugo, cuando viaja al norte de... Perdón, lo que dijo ayer Sergio Massa, que el Tesoro le hizo en estos meses cero transferencias. Pero mentira, eso es mentira. ¿Cómo va a ser así? Elijo creer. ¿Cómo va? Es una mentira absoluta lo que dijo Massa. Elijo creer. ¿Usted cuándo va? Antes que creer en la nación más, elijo creerle a Sergio Massa. Escucheme, Víctor Hugo. Bueno, eso es... Cuando se va al Derpa en Manhattan, ¿no? Ese que tiene. Que agarra Aerolíneas, American... Yo te voy a llevar un día. No, yo lo he visto alguna vez en ese isa. Porque siempre me lo mencionás. Y no fue para la puerta Aerolínea. Envidia, envidia. Siempre me lo mencionás. Era una que tenía dos A, American Airlines, decía. Me pareció ver eso. Bueno, porque sale seguro eso. ¿Y cuál es el problema? No, no, bueno. Más o menos. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? A bordo de American Airlines, ¿sabés qué hice una vez? Tararé el himno nacional argentino en voz baja. Ah, la marcha. Muy bien, muy bien. Qué patriota, ¿eh? La verdad, qué patriota. Y esa fue mi revolución. Qué revolución. Un día, hacía mucho frío, y ¿saben qué? Entré con el pasamontañas del subcomandante Marcos. Ah, qué va. Directo a Business, ¿no? Qué revolución, Víctor Hugo, la puta madre. Y en Business dije, por favor, un whisky hondarrón. Entró a la izquierda. Y lo agarré con la mano izquierda. Ya, ya, ya. No, muchachos. Y leyó Página 12, ¿no? Así es. Hay que leer Página 12 en primera de América. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No es para cualquiera. No es para cualquiera. Espero que derrame. No, no derrame. Últimamente se viaja peor que en Aerolínea. En América. En América. Está re caliente con América. Quiero aclarar. ¿Qué pasó, Willy? Quiero aclarar. ¿Qué pasó? Hemos pisado un callo. ¿Qué pasó con América, Willy? No, 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 desconozco, desconozco. Yo viajo por Aerolínea. Viajo subsidiado. Marcelo, está re caliente con América, Willy. Viajo subsidiado. Sí, algo le ha pasado. Jamás, jamás, jamás. No viajo por Aerolíneas. Yo he viajado mucho a Aerolíneas con América a Estados Unidos. Y la verdad que tiene un servicio más que razonable, Aerolíneas. Sí, Aerolíneas, muy razonable. Sí, Aerolíneas, bueno. Sí, sí, seguro. Lo tienen que reconocer. Pero no, si estamos contentos. Y lo paga todo el país. Qué maravilla. Pero no es el subsidio. Van fumando a vano ahí los millonarios. A cuenta de todo el país. Extraordinario. Claro, no es justo. Y después esos ricos no votan al kirchnerismo. Y dejan los dólares afuera, Willy. Qué vergüenza. Claro, ayer Cristina decía, 500.000 millones afuera. Pero por tu culpa están afuera. Menos mal que están afuera. Imagínate que no hubiera nada. Sí, claro. Es el momento de capturarlos. Por eso viajó afuera. De capturarlos. Exactamente. Ayer estuvo muy dura Cristina con el fondo y con Joe Biden, Marcelo. Pidió que se hagan cargo de la deuda que le dieron a la Argentina. ¿Estará todo bien con el acuerdo, Marcelo? No sabés cómo se puso Biden. Hola, Marcelo. Buen día, Marcelo. Hoy salió la cifra de deuda argentina. Está en el orden de los 450.000 millones de dólares. ¿No es cierto? El fondo monetario es la deuda más chica y más barata que tiene el país. Sí, además no se gana. No se paga, digamos. No sé cuál es el tanto escándalo por eso. La verdad, no tiene sentido. Ni tampoco se va a pagar. Se rolea siempre. Ahí está, Rebe. Hola, Marcelo. Buen día. Ahí leo con los cafés acá. Sí, veo, veo, veo. Se complicó el tema de los cafés. Marcelo, a vos te cortás. Hay tres niveles de leche acá. Cortado, no cortado. Te da lo mismo. Mucha leche, poca leche y nada de leche. A vos te da lo mismo. Sí, yo. Lo que sea. Esto es para mí. Yo necesito cafeína. Me pone bien arriba. Discúlpeme. Si tomabas el café de la sala de periodistas del Ministerio de Economía para tomar cualquier cosa. Ese café pasado. Por lo menos jugo de paraguas era eso. Otra que American Airlines. Juego de paraguas. Costado, ese café feo. San Vega, luna dura. Sí, terrible. Qué va. Qué bueno. Bueno, Marcelo, ¿nos cuenta qué va a pasar con el tema del fondo? Viajarían en algunas horas. Algunas horas son mil o veinte horas. No viajaron la noche, ¿eh? ¿En qué quedamos? No, pero estaban diciendo que por ahí no conseguían pasaje. Estaban por esa hora. Estaban complicados. Estaban viendo si por ahí, no sé, en barco o si lo lleva Bernie en helicóptero. No llega. No llega. Demasiado complicadas las negociaciones. La idea es que este viernes se haga un pequeño cierre. Y ahí viaja Sergio Massa. ¿Algún empresario le presta el avión? ¿Hay algún off, Marcelo? ¿Algún off sobre esta negociación? Mirá, ayer Cristina prácticamente le pilló el acuerdo. ¿Le pilló el acuerdo? Sí, mirá. ¿Viste? Se lo ninguno. Públicamente, o sea, es muy difícil para un ministro de Economía defender que la vicepresidenta está diciendo que este acuerdo es culpa de ellos, que se tiene que hacer cargo Cristalina y Georgieva. Pero claro, pero claro, totalmente. La griega parece que puteó en chino. Eso, ¿hay algún off? ¿Hubo algún off? Que no venga a verme más este panqueque que siempre se hace el buenito, me da beso todo, se vaya a la mierda. ¡No! Todo eso dijo. Es catológico. ¡Qué fuerte! Tremendo. Es que está con problemas la Georgieva también. Por eso. Sí, 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 claro. Hay alarma porque te imaginá que asume al frente del Fondo Monetario un lobo de Wall Street. ¿Qué, perdón? Ahí estamos cagados. Ahí estamos. Sería un lobo de Wall Street. ¿Qué nivel de análisis? Alguien parecido a lo que era Kruger o... Ah, claro. Un malito. Un Arup Singh, ¿te acordás? Uno que diga de golpe, no, estos muchachos no están tomando para la joda. No le demos maguita. Claro. Bueno. Ahora igual estamos... Por lo pronto el Fondo le dijo a Sergio Massa, ¿querés verguita? Bueno. No, no, no. Va a tener que ser... Cuidado. Cuidado. Mínimo a 600. Cuidado. El oficial... ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Ya está, ya le ha dado. Si quiere el acuerdo, eso es lo que le dijo. Si quiere el acuerdo, claro. Qué logro. Bueno, vamos a salud. A Carlos, por supuesto. Qué mañana, ¿eh? 10 y 11. Qué noche la de ayer. Otro hipnotizado. Qué noche la de ayer, Carlos, qué pedazo de historia. Tengo que reconocer que me hipnotizó Juan Grabois. ¿En serio? No, muy interesante el diálogo. Voy a compartirles algunos audios de la entrevista porque son definiciones muy importantes. De Juan Grabois, el candidato de Unión por la Patria, que va con Paula Abal Medina. Así es. Dijo, peronistas somos nosotros. Mirá, escuchen esto, ¿no? A ver. Ahí está. Cualquier persona dentro de Unión por la Patria, porque Unión por la Patria, establece limitaciones con independencia de la conciencia individual que tenga Masa, que la verdad es bastante indescifrable y sinuosa. Entonces, yo no lo conozco a Masa. ¿Cuál es Masa? El Masa de la UCD, el Masa Antiquinerista, el Masa que ahora, a mi modo de ver, un poco indignamente, anda pidiendo por favor a la Cámpora y a Cristina que lo levanten un poco UPA, porque tiene miedo a ver si me van dos o tres puntos más para mí, indigno, les pide, ¿no? Saquen este comunicado, esta foto, etcétera. No me gusta a mí eso que hace, me parece que podría haber un poco más de fair play. ¿Cómo llegó el campo nacional, latinoamericanista, a tener al candidato que tiene? Es difícil de entender, porque no es guado el candidato. Es difícil de entender. ¿Qué explicación te das? No, 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 no importa, porque ya pasó. Como me cuesta entenderlo, o más que entenderlo, lo entiendo bastante bien, me cuesta aceptarlo. Nosotros dijimos, vamos a jugar a las PASO. Sabiendo que tenemos la cancha inclinada, porque nuestro rival interno representa un grupo político-empresario muy poderoso, con conexiones en el exterior, que... Nosotros no nos interesa tener, por eso no aceptamos ir Sotoboche por debajo de la mesa, a la embajada norteamericana, a formar parte del club, de los que rinden pleitesía. Tremendo. Es el candidato de la embajada para grabó, es terrible. ¿Cuál es masa? Me gustó, el masa de la UCB. Un poquito fuerte, la interna, juntos, ¿no? Claro, después dicen que explota todo junto por el cambio, explota todo en Unión por la Patria. Claro, pero el compañero Grabois acepta, digamos, la misma lista de legisladores de masa, ¿no? Dijo que si pierde lo va a terminar acompañando, así que tan cocorito, pero al final... Es lo mismo que pasa con Lozada, que lo acusó de narco y ahora va a laburar para que el tipo gane. O sea, va a laburar para que gane un narco a Pujano, es insólito todo. Es insólito. Ahí te tenés que retirar. Correte y listo. Claro, claro. Bueno. Bueno, un gran abrazo, Genio Carlos, lo de anoche fue espectacular. Sí, la verdad que sí. Desde Lomas de Zamora te mandamos saludos. Ya que lindas do... ¿Cómo? Ya que lindas lolas. Ya que lindas. ¡Ah, un beso ya que lindas! ¡Ah, ya que lindas! ¡Qué rey! Un beso grande ya que lindas. Qué gente rara se escribe, Carlos. Sí, la verdad que sí. Debe ser muy robusta. Y Agucho Tacorta. No, 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 no. No sé. Agucho. Agucho. Un abrazo. Bueno, un beso, Agucho. Saludos. Mucha merda, Carlos, para esta noche en el Politeama, dice Silvia Mabel Giordano. Ahí vamos a estar. ¿A qué hora? Me van a conocer la pelada en vivo. ¿A qué hora es? A las 20 horas en el Politeama. Paraná, 3-5-3. ¿Se pueden comprar entradas o ya no queda más? ¿Está sold out o...? Ya está sold out para hoy, pero hay reventa. Martes 25, hay una segunda opción, plateanet.com. Ah, pero hay reventa en la puerta, Carlos. Eh, sí, pero la manejo yo. Esa me la perdí, ¿de qué se trata? Y Tarico y Rota. Ah, perdón, pensé que era Pani, no. Bueno, Pani está, Pani está. Está en la boletería. Está Pani, están todos. ¿Quién más está? Los autos. Carlitos, capaz. Carlos Leconian. Leucón. Sí, Leucón. Ah, están todos. Bueno. Hay que esperar. Perdón. La sorpresa será. El gato, el gato silvestre. Tienes que ir a verlo, Marcelo. Sí, por supuesto. Favorito, favorito de Sofía, el gato silvestre. Bueno, va a estar también. Bueno, por eso, los esperamos a todos. Va a haber sorpresas. Perfecto. Gracias a Guillermina Fusari también, a La Tana, que siempre nos escucha. Casimiro dice, uy, Carlos, buen día. Buen día. Anoche creo que lo más destacado de tu odisea fue la entrevista con Grabois, donde sin tensiones desnudaste la posición geográfica del entrevistado, el cual parece tener una brújula que gira locamente alrededor de ideas muchas veces antagónicas. Te dejo uno tranqui. Un tipo va a un albergue transitorio con su novia, ve en el estacionamiento del auto de su amigo. Era mediodía, el amigo debería estar trabajando. Para hacerle un chiste, le saca una de las tazas que cubren la rueda del auto y se la lleva. Esa misma noche va a la casa de su amigo y le dice, mirá lo que tengo. Le muestra la taza del auto. El amigo sorprendió, le dice, es la tapa, la taza de mi auto. ¿De dónde la sacaste? Bajando el tono de voz y al oído le contesta, no te hagas el sonso. ¿Qué hacías al mediodía en el hotel alojamiento, pillín? El amigo se queda callado, gira hacia adentro de su casa y grita, amor, acá está la taza que te robaron hoy en el súper. ¡No!